Bien, en estos momentos me acompaña la doctora Lisbeth Cerezo, jefa nacional de epidemiología. Vamos a estar conversando sobre los casos de dengue que se registran en el país. Sin embargo, doctora, bienvenida, buenas tardes. ¿Cuál es el trabajo que está realizando el Ministerio de Salud para contrarrestar estos casos que en algunas provincias van en aumento? Bienvenida. Buenas tardes. Sí, gracias por la oportunidad de permitir al Ministerio de Salud educar a la población. Sí, a nivel nacional, el Ministerio de Salud hace intervenciones con los compañeros técnicos de control de vectores a nivel de las escuelas, los cazamosquitos, organiza y va muchas veces caza a caza, refiriendo la eliminación de los criaderos, ya que tenemos para este año 7.079 casos, de los cuales están la mayoría en la región de Bocas del Toro y dentro de la región de Bocas del Toro los corregimientos de Barriada Guaymí, Bocas del Toro, Finca 30, corregimiento de Las Tablas. Seguido a Bocas del Toro le sigue la provincia de Colón, el cual tiene 1.628 casos, de los cuales la mayoría está en corregimiento de Cativá y Puerto Pilón. Le sigue la región metropolitana, con 956 casos, de los cuales el 25% de estos están en el corregimiento de Tucumén. La región de Panamá Oeste tiene 605 casos y el 50% de estos casos se encuentran en el corregimiento de Vistalegre y Burunga. Le sigue la región de Salud de Panamá Norte, con 525 casos, la mayoría, el 50% de estos se encuentran en el corregimiento de Las Cumbre, seguido de Chiriquí con 518 casos, que se encuentran en David Este con 87 casos, David con 76 casos y Las Lomas con 55 casos. Y es por eso que se le hace el llamado de atención y se le insiste a toda la población en la eliminación de los criaderos dentro de su vivienda, dentro y fuera. Ya sea en alrededor de su vivienda, por lo menos se le solicita que verifiquen una vez a la semana esa eliminación de criaderos, llámese platillos, vasos, los cartuchitos de los niños de las golosinas. Muchas veces tenemos igual llantas en nuestras viviendas. También debemos de tener, si la queremos tener porque nos puede servir, porque la consideramos que todavía no funciona, debe estar limpia, seca y bajo techo. No con agua porque las llantas es como decirle el hotel cinco estrellas para los mosquitos. Igualmente, la revisión de los recipientes donde ponemos el agua de las mascotas, los canales que van en el zinc para la recolección de agua, más que en este tiempo, que cae la lluvia y muchas veces se emposa, allí podemos tener criaderos de mosquitos. Doctora, pero está ocurriendo algo particular en el país y es que actualmente, en comparación con otros años o años anteriores, pues estamos atravesando por una época bastante seca en comparación con otros años. ¿Por qué se está dando un importante incremento de estos casos de dengue, tomando en cuenta este tema climático? Sí, el comportamiento del dengue es cíclico. Tenemos, por lo general, años que son epidémicos y años que disminuye la frecuencia de casos. Y en estos momentos estamos enfrentando un aumento de esos casos, y no solo en Panamá, sino a nivel de toda la región de las Américas. Y es por eso que se insiste a la población, porque es una enfermedad que podemos evitar nosotros mismos, como ciudadanos, como panameños o extranjeros, como población, como comunidad, en mantener nuestra vivienda saludable y nuestra comunidad saludable. Entonces, por eso es que esa insistencia, y continuamos y no descansamos, en que la población, pues, coopere y nos ayude a la eliminación de criaderos, porque no nada más evitamos el dengue, evitamos el zika y el chikungunya. Entonces, son estas particularidades de que depende el 80% de nosotros mismos, ya que los compañeros técnicos de control de vectores que están muchas veces en el área, que nos gusta verlo, que vengan a fumigar, que vengan, que no han venido. Pero este humito, este trabajo que hacen los compañeros técnicos de control de vectores, solo es como un paliativo porque nos mata así los mosquitos adultos. Sin embargo, si yo tengo en mi casa criaderos, voy a tener las larvas y los huevecillos que pueden eclosionar en 5 o 7 días. Entonces, vuelven otra vez a los mosquitos a estar rondando. Entonces, estas personas que acumulan plantas, porque se han identificado todavía que en Panamá hay personas que les gustan las plantas acuáticas, y muchas veces nos gusta, pero no le prestamos atención, y debemos de cambiar este agua por lo menos un día sí, un día no, mantener el agua limpia para no permitir que se forme el criadero, o que el mosquito adulto no llegue a sembrar sus huevecillos. Doctora, de los que se encuentran en estos momentos infectados con este virus del dengue, ¿cuáles son las edades? ¿En cuánto oscilan esas edades? Tenemos en todas las edades, tenemos desde meses hasta los 88 años casos de dengue en todo lo que va del año. O sea, la mayoría de los casos se concentran en 35 a 49 años, sin embargo, todas las edades. No hay, por decirle, a tal edad no le da, no. Todos estamos susceptibles, y más en estos momentos, que Panamá tiene la identificación de tres serotipos de dengue, que eso nos aumenta las posibilidades de tener más dengues con signos de alarma, más dengues graves y hasta llegar a la fatalidad. En estos momentos, hasta la semana 37, tenemos tres defunciones, una en Bocas del Toro, una en la región metropolitana y una en Chiriquí. Doctora, nos gustaría que reiterara cuáles son los síntomas del dengue, porque quizás algunas personas todavía no tienen bien claro cuáles son estos síntomas y quizás por eso tampoco acuden en el momento pertinente a las instalaciones de salud. ¿Cuáles son esos síntomas de la enfermedad? Sí, clásicamente fiebre, dolor de cabeza, el dolor retroocular, malestar general, podemos tener dolor en las articulaciones, también en algunas ocasiones puede dar náuseas, vómitos, y en algunas ocasiones igual no siempre hay erupción cutánea como una alergia o unos puntitos rojos. Para llegar a pasar al dengue con signos de alarma y es por ello que siempre se le orienta al paciente, aunque vayan a consultar a una policlínica o a un centro de salud con dengue sin signos de alarma y se les manda para su casa ambulatoriamente, siempre se les orienta a que si presentan los signos de alarma, por favor regresar, porque uno nunca sabe cuándo un paciente puede evolucionar a un dengue con signos de alarma o un dengue grave. Sin embargo, si acude a tiempo, cuando tenga signos de alarma, podemos evitar una evolución a dengue grave. ¿Cuáles son estos signos de alarma? El dolor abdominal, aunado a toda la sintomatología que ya le dije anteriormente, el dolor abdominal, vómitos persistentes y algún sangrado anormal que el paciente tenga, ya sea por la nariz, la encía, en las mujeres, en nuestro periodo menstrual, donde no coincide cuando en su periodo, pues, para explicarle mejor, por decirle, hoy no me tenía que venir mi periodo menstrual, pero yo tengo toda la sintomatología de dengue y hoy comienzo a menstruar, ese es un sangrado anormal. Entonces, ante estos signos de alarma, deben consultar para no llegar a un dengue grave. Bien, doctora Cerezo, jefa nacional de epidemiología, gracias por estar con nosotros ampliándonos sobre este tema que siempre es importante tenerlo presente. Gracias a ustedes.